Esta es la playa de la Punta, Cantolao, y acá hay unas pequeñas embarcaciones. Y va a haber unas regatas, que son unas competencias. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Ah, es un velero! ¿Y lo vas a manejar? Eso creo que lo usan los niños. A ver, acá dice Perú. ¿Tú vas a manejar el velero? ¿Sí? ¿Cómo es? Allá. ¿Ya quieres hacer? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo van a estar? Allá. Ah, bueno, te voy a ver, pues. Chao. Ah, miradita, van a salir. Son pequeñitos, en realidad. Claro, esas rueditas son para poder movilizarlo, pero ya después la sacan, ¿no? Y solamente con el aire, porque ahorita hay bastante viento, lo van a poder usar. A ver, acá adentro hay más. A ver, vamos a mirar. Acá la gente es celosa. Permiten que tú grabes, que hables con niños. Es totalmente diferente. Uy, acá las están marchando. Mira, están inflando. Es como una especie de deslocadores, pues, ¿no? Como no pesan nada, con eso se va a poder hacer. Y solamente, mira, lo usan niños nada más. Y ves, me permiten filmar. No hay problemas. Todo perfecto. Hasta acá adentro. Mira, qué lindas las chicas. ¿Y a qué hora va a empezar, ah? ¿Ah? ¿A qué hora va a empezar? Eh, salimos a la una. Yo sé... ¿Qué hora es? Yo sé 52. A la una. ¿Una? Ah, ya, ok. Gracias. A la una. Faltan ocho minutos. A ver, me esperaré, pues, un poquito. Está lindo. A ver, vamos a esperar a ver qué sucede. Y todos son niños. Qué lindo. Que tigone, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué? 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 Gracias.